Yo sé que hay un mundo nuevo y a buscándome embarqué Estás loco, me decían, pero no los escuché Un rebaño desquiciado y de zancarás de nuez Sueña con un nuevo mundo que aparecia de una vez Tanto de América Tanto de América Me dijeron que habíamos vos, miradores de alma más Pero yo encontré otra cosa más difícil de llegar Un rebaño desquiciado y de zancarás de nuez Un rebaño desquiciado y de zancarás de nuez Un rebaño desquiciado y de zancarás